Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informático de TENAM Vamos con una noticia de último momento Un mundo sin gérmenes no sería como nosotros lo pensamos Porque pensamos que sería lo mejor Podríamos tirar comida al piso y comerla igual Pero no sería así, sería un desastre Porque los gérmenes ayudan a que las plantas sean plantas nuevas Informó Simona para la agencia TENAM Más información en telam.com.ar y en nuestras redes